Reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. En este día estamos trabajando en un soplador de la marca Stihl, la marca alemana, un VG86. Ok, la situación es, el dueño me dijo, repáremelo, prende pero pierde fuerza. Acuérdense lo que yo siempre les he dicho, no dejes que el dueño del motor te diga el síntoma. Deja que el motor sea el que te diga el síntoma y no ellos. Porque ellos no son mecánicos, ellos no saben de lo que están hablando. Muchas veces confunden leones con perros y perros con gatos y gatos con gallinas. Bueno, entonces vamos a ver primeramente que es lo que está haciendo. Quiero asegurarme una cosa, no lo he prendido. Este video no es programado, mis videos no son programados. Especialmente si se tratan de marcas de buena reputación. Con marcas de buena reputación, pongo en mi reputación en la línea. Y vamos. Parece que tiene combustible. Si tiene combustible, que tan viejo esté, no sé todavía. Vamos a ver qué está haciendo. Vamos a abrir el acelerador. ¿Listos? Vamos. Vamos a acelerarlo. Está prendido. este es el logador este es el logador ok el síntoma que está haciendo es prende bien y apaga pero no desarrolla cuando le abres el acelerador no levanta las revoluciones no, lo que se dice no acelera vamos a ver que es lo que está pasando el por qué no acelera no hay ningún problema está limpio algunas veces estos filtros del escape se llenan de carbón y producen el mismo síntoma entonces eso está bien vamos a ponerle vamos a revisarle el filtro del aire y le vamos a poner gasolina fresca qué les parece no está muy vieja que digamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Vamos! 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 Vicky N6 VG86 VG85 No tenemos los 86 aquí Pero son parecidos Nos basamos en esto 2800 revoluciones Ok, no trae la velocidad alta No nos ayuda mucho Que cuando le pongo el filtro del aire La revolución, se forza No desarrolla mucho Parte creo también Que era la gasolina Que estaba un poco vieja, no muy nueva Pero aquí está la causa El filtro está sucio Realmente ocupa un filtro nuevo Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Realmente lo que se debe de hacer aquí Necesita afinación Filtro nuevo Bujía nueva Y filtro de la gasolina nueva Y es lo que necesita Este azotador Pero lo vamos a limpiar Con aire a presión Para ver si así queda bien Si queda bien así Entonces Le voy a decir al dueño Ya quedó bien su soplador Ya desarrolla Ya tiene fuerza Ahora Depende de él Si él quiere que cambiemos Las partes nuevas O que quede así Porque va a desarrollar también Va a depender de él Ok Este soplador está corriendo Alrededor de 8300 Revoluciones por minuto Y eso es bien Como ven ustedes Aquí les voy a mostrar En el muy popular BR600 Se fijan que yo anote 7000 revoluciones A velocidad rápida Porque no trae No trae las revoluciones De velocidad alta Porque ya vienen regulados Los carburadores de la fábrica Es la excusa de ellos Entonces Yo mismo Con mi experiencia Cuando me traían sopladores nuevos Yo marcaba las revoluciones De 20 de ellos Y concluí Que Por ejemplo El BR550 Corre A 6000 El BR600 A 7000 Y estos andan corriendo Entre 7000 Y 8000 Está perfecto Y 8000 Y 8000 ¡Suscríbete al canal! Ahora ya que limpiamos el filtro, bueno déjenme mostrarles como se pone el filtro aquí rápido, no creo que la cámara lo haya grabado, ok, es una manera que va solamente y una, así que no hay motivo a falla, después ponemos este, deje mover mi mano, ok, vamos a echar a andar y comprobar si se está corriendo todavía. ¡Suscríbete al canal! Volvieron a bajar la revolución a 7600, déjenme mostrarles lo que les estoy hablando, esto es bien interesante. ¡Gracias! 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 la nafta o la gasolina se queda ahí por mucho tiempo muchas veces dañan los diafragmas del carburador pero parece que está bien ahora una cosa que yo hago y recomiendo hacer a ustedes es apagar su soplador dejarlo que se enfríe guardar un día al siguiente día volverlo a aprender y si al siguiente día hace lo mismo corre con la misma fuerza ya quedó bien muchas veces cuando los carburadores están malos trabajan bien una vez que tú una vez que tú calientas el motor trabajan bien pero cuando lo dejas enfriar el motor un día o dos y lo vuelves a aprender revela la debilidad del carburador eso yo lo he aprendido a través de los años a jugando con estos motores de dos ciclos o llamados en latinoamérica dos tiempos ahora lo voy a dejar descansar lo voy a mañana lo voy a aprender y si prende bien y hace lo mismo ya quedó bien si no prende bien entonces vuelvo a hacer otro vídeo con la segunda parte que les parece bueno tengan todos todos un día maravilloso abrazos para ustedes y su familia sigan se suscribiendo a mi canal reparación de motores de jardinería y acuérdate que la palabra de dios dice el salmo 91 dice al que habita bajo la sombra del altísimo las alas de dios lo protegen se estará protegido mi pregunta es habitas bajo las alas del altísimo tendrás protes protección si no lo haces entonces no tendrás protección de nuestro papá dios jesús te ama y espera el siguiente vídeo reparación de motores de jardinería